... Amigos y lectores de ProgresoHoy.com, pues estamos aquí en la jornada de atención ciudadana del Ayuntamiento de Progreso y pues vamos a aprovechar aquí la presencia de Roger Gómez, Roger Gómez, el director de pesca del Ayuntamiento de Progreso que pues precisamente está dialogando con diferentes pescadores de aquí del municipio sobre el tema del censo y de los que no quedaron en la famosa lista. Roger, coméntanos un poquito ese tema, ¿qué les estás señalando a los pescadores? Les estoy señalando que efectivamente hay casos, hay pescadores que manifestaron haber hecho todo lo que se requirió por la Secretaría de Pesca y pues nosotros esos casos hemos solicitado al Secretario de Pesca, a la propia CEPASI, que se haga una revisión de por qué, saber qué es lo que sucedió en estos casos, por qué no aparecen ellos. Ellos aseguran haber hecho desde el censo hasta entregar toda su documentación. Nosotros ya la pedimos por escrito, también el propio alcalde que está muy preocupado por que sea muy justo este censo, también nos está apoyando, él está muy al tanto de todos estos temas. ¿Han detectado casos de gente que no sean realmente pescadores que estén en la lista? Que no sean pescadores, sí. Que estén en la lista. Se los están señalando algunas personas que no. Ya se está depurando. Se les está pidiendo al propio sector pesquero que lo señalen. Si hay casos de que se pudieron haber pasado, estado ahí, en su momento hay que señalar esos casos para que se boletinen a la propia Secretaría de Pesca, porque puede generar obviamente una inconformidad para el sector pesquero. Son casos injustos y no son pescadores. Bueno, y el dinero se está destinando a gente que no le corresponde. El apoyo es para ellos. Y en este caso, los pescadores que se te están acercando, que no están en la lista, ¿qué procede con ellos? ¿Los estás invitando a ir a la dirección de pesca? ¿Cómo está? De hecho, nosotros los invitamos a que lo manifiesten. Nosotros ya entregamos una relación a la Secretaría de Pesca en un aproximado de 180 casos que nosotros estamos pidiendo una revisión minuciosa del por qué no, ya que ellos aseguran haber hecho todo. ¿Pero todo es verbal o te demuestran algo con papeles? Por escrito, hay sellos de recibido donde hacemos las peticiones formales. O sea, son 180 pescadores que tienen su papeleo completado y no aparecieron en el censo. Exactamente, cabecera municipal y las tres comisarías. Tenemos pescadores, no sé el número exacto en este momento, pero promedio de 18 en Chuburná, tenemos 12 en Chelem, tenemos como 15 en Chuchulú y el resto es de la cabecera municipal. Ah, ok. Entonces ya están en proceso de ser reconocidos, ¿no? Exactamente, de saber qué fue lo que sucedió. Existe una base de datos en donde tiene que aparecer a detalle si le faltó algún documento, si realmente se censaron, si acudieron. Entonces nosotros ya les pudiéramos dar una explicación a ellos, porque como todo se realizó en la Secretaría de Pesca, nosotros tuvimos que hacerlo por escrito, solicitar esa información, tenerla acá y poder explicar a los pescadores de qué se tratan los diferentes casos. Ok, si hay algún caso, algún pescador que esté en esta situación, que no aparezca en la lista, ¿qué debe de hacer en este caso? Digo, para que lo escuchen aquí en la transmisión. Realmente, pues nosotros en base a los pescadores que llegaron y lo manifestaron, nosotros, yo obviamente le informé al alcalde y inmediatamente hicimos las gestiones pertinentes para bajar la información del municipio de Progreso hacia la Secretaría de Pesca. Ok, pero si hay otros casos, ¿se pueden acercar todavía? ¿Están a tiempo? Que se acerquen, aunque quizás no se hayan ido en esa relación, pero podemos y estamos a tiempo de solicitar a la Secretaría de Pesca una explicación de los casos individualmente de cada pescador. Igual comentabas que ya está por iniciarse un nuevo censo, pero es para el próximo año o algo así. Ok, esto es para el mes de abril, donde la Secretaría de Pesca va a volver a abrir ventanillas en este puerto. De registro. Para registro del propio padrón pesquero, del censo pesquero. Pero válido para el próximo año. Para la versión del 2021. Para la versión del 2021. Sí, claro. Muy bien. Muchas gracias, Roger. Gracias por tus comentarios. Pues ahí están las palabras aquí de Roger Gómez Ortegón, el director de pesca del municipio de Progreso, que está aquí en la jornada de atención ciudadana, recibiendo a pescadores que se están acercando, están solicitando audiencia con el presidente municipal, Julián Zacarías, por el tema del censo pesquero. Ya lo escucharon. Hay alrededor de 180 pescadores que no fueron incluidos, ya se acercaron a la dirección de pesca, ya se está haciendo su trámite para que sean incluidas. Hay otros pescadores que están en la misma situación, ya se les invitó a acercarse a la dirección de pesca. Y pues en eso están, para que sean reconocidos e incluidos para recibir este apoyo del programa de empleo temporal. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo aquí desde el parque principal.